Pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tachanta Tengo un corte flama que a vos te encanta Dale mami baila Omar, algo anda mal Pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tachanta Tengo un corte flama que a vos te encanta Dale mami baila Esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo parta Pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tachanta Tengo un corte flama que a vos te encanta Dale mami baila Esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo parta Pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tachanta Tengo un corte flama que a vos te encanta Dale mami baila Esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo parta Chécate lo que dice Yo rochísimo, loprísimo, lindísimo El cerebro, holadísimo Tu baixa está monísima, lo veo, jugadísima Yo al baile entro de cheto, voy chiquísimo Y hablísima, que hay mil tragos riquísimos Módeme el chapón, que está cotizado como Donald Trump Me comaleco, yo tengo el arpón O si que eso es un bombón Dale mami, vámonos, y tu amiga para el sesón Es que esa guacha está maldita Toda la noche que el agua bendita La envidiosa siempre la critican Siempre la envidian Sale mano a mano con su amiguita Si pita bardo siempre la rea quitan Con los copas re poladas Con las trachas tomarte Traje algo pa' tomar Ey, préndalo, préndalo Con los copas re poladas Con las trachas tomarte Traje algo pa' tomar Ey, préndalo Pero tranca Que ese trato nunca se me estanca Yo la veo en el velo y me pegue como una estampa Quiere que le dé castigo A los atrevidos, a los agresivos Ay, ese trato me tiene re mal Pensando si me lo como yo mañana A mí le pegue de fenomenal Porque ese trato es criminal Me decido que se levantan Que los vecinos se levanten Me traje un par de chanchas Tengo los parlantes La yuta me quiere frenar Por lo que traje Un par de lío y unos jet Pa' fumarme Ah, si, fui pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precinto para la pique Nadie sabe que tengo que un firme Entre las piernas pa' pasar Vamos a darle suave pa' que lo sientan Como los berrea Mira, cabrón se alunquea Los berrea Lea 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 Gracias.